Sábado, Magic Bar presenta Campeonato Nacional de Karaoke 2016. Busco tu voz para que representes a la fortuna en la gran final del 20 de septiembre en el Casino Fiesta La Juela. Te invitan Poyolandia, como a mí me gusta. Super Rollby, donde tu carrito lleno vale menos dinero. La Choza del Marisco Caribeño, donde está el sabor del Atlántico. Primer lugar de Magic Bar, premio 250 mil colones, más viaje en Catamarán a Isla Tortuga. Rice Forest Café, restaurante donde puedes hacer las 5 comidas diarias. Segundo lugar, 150 mil colones, macena dos personas en Restaurante Linas. Gánalo el 4 de junio. Ven a clasificar, gánale al gordo regalón en la animación premios. Mariscos y más en Restaurante Ceviche del Rey. El 4 de junio, 5 van a ser escogidos para que representen a la fortuna en el Campeonato Nacional de Karaoke 2016. Donde puedo saborear buenas carnes en Novillitos Street House, en la Fortuna de San Carlos. Ya sabes, sábado canta en Magic Bar, 9 de la noche. Restaurante Mi Casa, donde saboreas por la buena cuchara en sus platillos. A 12 kilómetros de la fortuna, Minimarket, El Mirador, donde puedes hacer un picnic o un asadito al aire libre con excelente vista al volcán. Campeonato Nacional de Karaoke, evento de 107.1 FM, programa Faranduleando. Buscamos tu voz, todos los lunes y jueves a las 4 de la tarde. El Dial en 107.1 FM. Sábados, debes cantar karaoke en Magic Bar. Buscamos tu voz, todos los lunes y jueves a las 4 de la tarde.